¡Aplausos! 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 Para todos los relojes que nos sacan los tres que me traen en las calles A coger velocidad y retomar la ayuda que mando con la punta de la ciudad Y bien, para lo que encontré, sentada no es verdad, si ya no tengo sedo, no tengo sedo Yo ahora sé, yo nunca sé, que no fui todo lo que yo quiero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!